En el programa con salud siguen los fallecimientos de personas a causa del cólera en el país a pesar de que está disminuyendo el ingreso de pacientes a los hospitales. La víctima más reciente reportada por Salud Pública es un hombre de 61 años procedente de la Alta Gracia, mientras que los sospechosos de la última semana son 261 personas. Entre tanto en el hospital Luis Eduardo Aibar, que ha sido uno de los más concurridos por afectados con la bacteria, registra este lunes 9 ingresos de los cuales 5 son menores de edad.